Por fin de regreso a Mario vs Luigi, uno de nuestros favoritos juegos de todo el mundo para ganar de 7 a 0. Ah, me voy. Primera vez ganando esa versión. Wow, what's that? O sea, me va a lafiar, me va a lafiar esta cosa. Ah, no se estabilizó nada. Es por mí. Es por mí. Ah, no voy a lafiar. Ahí tengo las funes. No, mi estrella. Me voy, me voy, me voy. Hijo de mí, el oslo hizo rampa. No, mi estrella, la muy estrella. No, no voy a ir por fría. Niño! ¡Ay! ¡Ay! No voy a lafiar. ¡No te hagas, no te tengo qué gusto! ¡Otra! Té otra, Té otra. Té otra, trape lafiar. ¡Es un buen agro de nieve! No, dale me estrella, dale me estrella! ¡Este tú! ¡Este tú! ¡Sí, me estrella! ¡Este tú! ¡Este es la mejora! ¡Este es la mejora! ¡Este es mi amor! ¡Este es mi amor! ¡Este es mi amor! TEMENDO PROPHY PIZZADO DE LA AH! OH! NO! No quieres que haga lo mismo que le hice a Diego Eso, eso es mas... Que cuando la superlipo no me llevo Venga, 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 venga Ya voy, ya, ya, ok Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy, ya voy Escapa la zona Ni con eso No, no, no Prepárense, prepárense, prepárense 8 minis, voy, voy, voy 8 minis Amandense, vamos Vamos a ayudar 8 minis Tobi sigue Tobi sigue Ayúdame Le atoma mi estrellero Ayúdame Le atoma mi estrellero Le atoma mi estrellero Le atoma mi estrellero Le atoma mi estrellero Espero no escapan Es pextada Es pextada Es pextada Oh, me salve Me salve Me salve Ay, me salve Claro, el que tenia que pasa Adiós Dos estrellas Los clientes optimistas Necesitan Puesρί Los clientes Teollar Ven ¿Qué吗? Cuatro Acabando A Netflix Puppy cambia Para como se siente estar con Diego y vamos a regresar Casi ganaba Diego todo se siente estar con Diego oh ah 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 23 24 25 25 25 25 25 28 29 29 31 31 32 ¡Susper Mario Brothers! Los nuevos Super Mario hermanos Hijo de... ¿No? ¿Puedes? 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 ¿A quién me puede matar? ¡Guasa! Uh... Uh... ¡Casi me caigo! ¡Guasa! ¡Uh! ¿Quién no? ¿Quién no? ¡Mani! 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 ¡Vagerme! ¡Hagan! ¡Mani! ¡Hagan! Los dañan! ¡Ehrait! ¡Te decía! ¡Hagan! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala! ¿Dónde se salió? Me quedo acá me quedo acá Ay, ahora me bajo Ufff Ufff Está con ellos No es un minuto ¿Se ha ido? Oye, Ryan ¿Que? Los milagros de que tus amigos te dejen jugar un rato al Mario vs. Wii ah pornite battle pass ah yo shit at my ass put it on my pc my hand cause i need me i get the fornite battle pass i like fornite did i mention fornite i like fornite i like fornite it's night time y'all remember charging network are very good time full guide battle pass i just i don't ask i need you cause i need you to get the fornite battle pass i like fornite did i mention fornite i like fornite it's night time i need you it's night time y'all remember this channel little night time i 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